El camino de la ascensión La grandeza de un ser vivo y su evolución en conciencia y espíritu está determinada por la manifestación del amor inmanente en él gracias al Creador en la conciencia y la acción hacia todas las formas de vida coexistentes a su alrededor Los títulos otorgados por el hombre, la condición social o económica la raza, el género o la apariencia física no determinan el grado o nivel de evolución espiritual alcanzado por un ser vivo La intención, la atención y la ubicación disponibilidad y disposición de la mente los pensamientos, sentimientos, las palabras y acciones al servicio de la manifestación del amor inmanente que fluye desde el Padre Creador Supremo e impregna la totalidad de todos sus hijos y creaciones determina el nivel de conciencia alcanzado por cada individuo como así también el nivel de conexión, comunicación, armonía y comunión con el ser superior de dicho individuo Ascender en conciencia y espíritu no depende de las apariencias, los apegos, las posesiones o los títulos sino de la armonía y comunión perfecta de cada ser vivo hijo del Creador Supremo con su esencia divina de luz y amor que existe de forma inmanente, eterna e infinita Dicha comunión y realidad es alcanzada únicamente por los individuos y seres vivos que trabajan internamente, intencionalmente, humildemente y amorosamente en manifestar amor a todos y todo alrededor atendiendo las necesidades de todos los seres vivos coexistentes priorizando siempre aquellos seres vivos que sufren y necesitan en todo momento, circunstancia y lugar Tener información no significa tener sabiduría o utilizar correctamente y para un propósito divino la información que se recibe del Creador Supremo a través del Universo y la conciencia maestra ascendida La ascensión en espíritu y conciencia se manifiesta en cada servicio y atención a las necesidades de todos los seres vivos coexistentes en grados de manifestación cada vez más elevados que multipliquen la luz, la verdad, el amor y la fe en todos y todo lo existente Todos los recursos disponibles para el individuo sean estos de nivel espiritual, mental o físico como así también todo conocimiento o información debe ser utilizado para amar, servir y ayudar a nuestros semejantes a construir el bien y evolucionar en conciencia, espíritu y acción En la ascensión no existe el ego ni rastros de su exaltación o manifestación alguna En la ascensión en espíritu y conciencia no importan los títulos, el linaje, el estatus social las posesiones o los bienes materiales sino la actitud mansa y humilde de corazón el amor manifestado en cada instante de vida con equilibrio, equidad y discernimiento para el bienestar de todos y todo lo existente manifiesto e inmanifiesto conforme a la ley de Dios y su santa y soberana voluntad Ascensión en espíritu y conciencia es sinónimo y consecuencia del amor manifestado Te amo Allí en donde estés Te amo Padre Por sobre todas las cosas Amén 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 Gracias por ver el video